Las familias de las comunidades más lejanas del municipio de San Juan de Limay continúan disfrutando de las obras sociales que se ejecutan desde el gobierno del Frente Sandinista. En esta ocasión, el Ministerio de Economía Familiar junto a la comuna inauguraron un pozo perforado, lo que permitirá que 400 familias tengan el vital líquido cerca de sus hogares. Me siento contenta porque está muy cerca el agua, agua de calidad. Gracias a Dios que ya vino este organismo y nos mandó a hacer este pozo perforado que claro que para nosotros ya nos queda más cerca, más hienes, hienetas, o sea, más mejoradas que aquella de abajo porque allá los pozos, un pozo excavado a mano y este es un pozo ya de un agua artificial mientras que aquella es un agua que está por encima. Los alegres, contentos y gracias a nuestro gobierno. Es buen agua la que van a tomar ahora, la que van a consumir. Sí, buen agua, que van a tomar, sí. El proyecto Nica Vida se ejecuta en ocho departamentos del país, lo que ha permitido que las familias mejoren sus condiciones de vida. Se identificó la necesidad de la perforación del pozo, se trabajó el proyecto y pues como un buen gobierno se está cumpliendo esa necesidad a esta familia. Tiene un monto de 460, 320 mil córdobas, más el costo que tiene el predio que tenemos que la familia pues diera la oportunidad de poderlo construir. Las malas condiciones de la familia se están quedando en el olvido y día a día se están superando gracias a la voluntad del presidente de la República, el comandante Daniel Ortega. Con imágenes de Jorge Soriano, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.